Con antecedentes poco satisfactorios, en dos mediciones anteriores se realiza el CIMSE de Educación Física con participación de 11 establecimientos educacionales de Iquique. Este año son parte de la muestra de 495 alumnos de octavo año, que son medidos en pruebas antropométricas, rendimiento muscular, flexibilidad y resistencia. Desde las dos mediciones anteriores no hemos salido bien preparados. Ahora, se ha estado tomando algunas medidas de orden general, como son, por ejemplo, aumentar la cantidad de horas de educación física dentro del currículo. Pero también este es un tema que hay que abordarlo integralmente, no solo tiene que ver con la actividad física que desarrollan nuestros estudiantes, sino que también con los sistemas de alimentación. Hoy día, y hace 40, 50 años atrás, en este país había una alta tasa de desnutrición. Hoy día tenemos una alta tasa de obesidad. La responsabilidad técnica de la muestra está a cargo de profesionales del Instituto Nacional del Deporte, profesores de educación física y estudiantes de la misma especialidad. Somos quienes encabezamos la parte técnica de las evaluaciones del CIMSE de Educación Física en la región de Trapacay a nivel nacional. Es una actividad que está encabezada, dirigida por el Ministerio de Educación y apoyada, como bien digo, la parte técnica por nosotros. Si comparamos el primer año, respecto a este año, yo diría que sí se ve un progreso, se ve una preparación en los niños, mejor coordinación, se ve un trabajo más coordinado, se ve un trabajo más potenciado físicamente. Sin embargo, creo que todavía no es suficiente. Son parte del control la medición de estatura y peso, ejercicios de salto y abdominales, flexiones y resistencia cardiorrespiratoria. Sí, sirve, aprendí a hacer varios ejercicios como esto, o sea, la actuación de la flexibilidad de la espalda, los abdominales aprendes harto y sirve para medirse. Excelente porque así uno se puede medir su propio estado físico y que además nos instinta a hacer más deporte y cosas así. Algunos de los estudiantes se tenían poca fe en la ejecución de las pruebas antes de realizar los ejercicios. Está muy preparado, pero no creo que lo voy a hacer porque no tengo resistencia y se necesita mucha resistencia física. El año anterior, esta misma prueba indicó que de cada 10 alumnos, 4 presentaban obesidad, 9 de cada 10 necesitan mejorar su flexibilidad y fuerza de brazos y piernas, entre otras falencias. De allí, la relevancia de mejorar las políticas en torno a la especialidad, aumentando el año próximo las horas de educación física en los cursos de primero a cuarto año básicos. 16, 17, 17, 18, 18, 19.